John Gómez Restrepo se destacó por su aporte como empresario al desarrollo del país. Durante su trayectoria logró crear más de 35 compañías en diversos sectores de la economía que hoy son marcas líderes en Colombia y Latinoamérica. Pero su infancia no fue fácil. Esa pobreza terrible de mi infancia es la que me indujo a mí que tenía que trabajar, economizar y conseguir dinero. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reconoció a John Gómez Restrepo como uno de los líderes de este departamento que más aportes logró tanto desde el sector privado como el sector público. Visión, claridad, saber de dónde sale y para dónde va. John Gómez Restrepo fue concejal de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, representante a la Cámara, senador de la República, gobernador de Antioquia encargado, secretario de Gobierno y embajador en la Unión Soviética y en Suiza. Uno de los grandes hombres. Paz en su tumba.